Ella pregunta, ¿cómo anda? Y me da un prínquiz, el que sabe dice Anche Suma, muy lindo, y si no, Anche Sama, muy feo. Pero bueno, a ver... Y me da cuenta acá en que ahorita están. Acá en Ierdera Montas, y en santiagueño, que mixto leo. Criada con... También en Ierdera Montas, pero acá en su paraje, Satcha Manta, Satcha Cupi, acá en Pusa, kilómetros, acá en 8 kilómetros, ¿no? Sí, en su paraje, está 8 kilómetros del pueblo de Ferra. Ahí me crié yo. Bueno, ahí... Hay que creer que nos caigo que trae esa apas más, para que ahora ya hay una... Ya chache, rima, chay, nada, 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 nada. Y bueno, ya hay... ¿Qué es lo que sienten cuando nos sienten a hablar en kichu a ustedes? Puedo preguntar, aunque sea uno que me conteste, ¿qué están sintiendo cuando nosotros hablamos y no saben lo que decimos? En mi caso soy Luis Anelana, mi padre era santaeña, soy santaeña, ven aquí acá y bueno, volver a mi país. Gracias. Escuchamos y escuchamos a ustedes, es sentir un poquito de mi padre en su momento. Muchas gracias. Bueno, yo primero felicitar a la organización a todos y soy hijo de santaeagueño, no sé hablar en kichua y lo primero que me hace es querer aprender kichua. Ancha sur. Ancha sur. Ancha sur. Así es cierta. Ancha fusil. Ah, bien. ¿Alguna fuera de mi? ¿Cómo sale? Bueno, esto, yo les decía, a ver, ¿cuál es el sentimiento que tienen ustedes hacia cuando nos escuchan hablar? Porque ustedes pónganse en nuestro lugar, cuando nosotros éramos niños, niñas, hablamos este idioma. Hasta que llegamos a la escuela y tuvimos que aprender a hablar este idioma del que estoy hablando. Imagínense ustedes lo que ha sido para nosotros aprender castellano. ¿Eh? Éramos kichuistas nosotros. Y seguimos siendo kichuistas. Pero nos han metido tanto en miedo, ¿eh? Por la vergüenza, esta cosa de la discriminación y esto de que no hay que hablar el idioma de los idios. Si bien mi piel es un poco blanquita, pero yo me siento parte de mis hermanos originarios, mis raíces son esas. Este es mi idioma, esta es mi identidad, la identidad de Damián, de Don Guita Almaraz. Esos hombres y nuestros abuelos y nuestros antepasados, nuestros ancestros, no hablaban en castellano. Entonces, imagínense nosotros, para nosotros lo que significa don Sixto para vecinos. Hoy vamos a estar hablando de don Sixto y del kichu. Lo que él ha luchado para distinguir y reivindicar nuestra lengua. Donde él iba, decía que teníamos que hablar en Tucho. Aunque algunos decían, cuando nosotros empezamos hace ocho años con el taller, alguien me dijo, mi hijita, pero ya los kichuistas murieron todos, ya no existen. Y acá me ven, como soy una warmi cinchi, heredada de mis ancestras, a eso llevo la sangre. Le dije, no, está equivocado, acá estaban los kichuistas. Mientras un kichuista siga en este lugar, nosotros vamos a seguir hablando de los kichuas no desentendidos. Así que acá estaban. Ancha José Cristiano. Ancha José Cristiano. Así que bueno, es esto. Quería que escucharan y que supieran que el kichu no murió. Estamos aquí los kichuistas y vamos a seguir reivindicando y tratando de que nuestros hermanos y nuestras hermanas se animen a hablar y dejen. Y porque tenemos que seguir transmitiendo. Entonces, si nos llevamos toda esa información de esta lengua maravillosa que tenemos, quizás desaparezca, pero yo lo dudo. Porque, por lo menos en mi comunidad, tanto del brunce y del salado, a orillita en el sombrero hermoso, mi gente todavía habla. ¿Eh? El kichu. Así que por eso hoy estamos aquí y vamos a seguir. Así que gracias a Tata Sisto que tanto ha hecho. Y también hoy, este 5 de octubre, cumplieron 53 años del Adelo Quichua santiagueño. Ese programa de radio que aún hoy sigue y es un horcón de resistencia ese programa. Porque ahí es donde sigue viva nuestra cultura sachera. ¿Eh? Porque cuando hablamos de Santiago del Estero, hablamos de la cultura de Santiago del Estero, pero no hablamos mucho de la cultura del monte santiagueño. La cultura del monte santiagueño son los santesanos. Mis hermanas Teleras, mis hermanos santesanos que hacen la carpintería, los que... la cestería, los dulces, las empanadas. Todo lo que tiene que ver con esa cultura es que se habla poco. Y aquí estamos los bichitas para decirles. ¡Te presente! Ahora, les quiero contar una cosita porque lo veo a Tiago. Tiago es... Vení un segundito. Tiago es alumno del taller Caipi Tropi y Michael. Él es de Merro, ¿no? Él es de Merro, ¿no? Está buenísimo. De Merro. Y, ¿saben qué? Es esto. Nosotros queremos que ellos sigan con este camino de nuestros idiomas. Conozcan que hay muchos idiomas originarios y está bueno. Yo siempre le pongo a ejemplo a los jóvenes porque son ellos los que van a seguir después, ¿no? Así que Tiago está como muy comprometido con nuestra cultura santiagueña. De hecho, ya está estudiando música. Ha ido al monte. Se han internado en el monte. Ha ido a la salmaca. Otro día acá moreno. ¿No, Tiago? Así que... Esto. Es esto lo que tenemos que hacer. Sembrar... Eh... Como decimos nosotros... Tarpos. Sembrar. Esa palabra tan linda, ¿no? ¿No? Me llamamos Tarpos. Ahí está el músico, ¿no? ¡Ari, Ari! El músico, Karen. ¿Sí? Dije que ahí va a la salmaca. ¿Sí? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... Y... ¡Ari! ¡Ari! Tarpona es Tiarari. Él me dice que tenemos que sembrar. Por ejemplo, acá tenemos una semilla. Que es Tiago. A Tiago le gusta la música sanchero. La música del monte. Acá, Don Guita Marás también es músico sanchero. Así que él no ha ido a ninguna escuela a aprender la música que después lo van a escuchar. Acá, a Damián Campos tampoco lo ha ido a ningún lado a aprender. Porque eso es lo que tenemos, ¿no? A veces, en la soledad del monte, cantamos las miradas, hacemos música y ahí empezamos. ¿No? ¿Cómo? Mirá. Mirá. Vos me estás mirando y yo estoy imaginando que era tu mamá. Este... Y no me dejás de mirar y... Qué alegría que estés acá. Te agradezco que hayas venido. Gracias. Bueno, les cuento eso y... Él quiere el nombre a todos. Así que, bueno. Así que nos hemos presentado. Nos hagan Mr. Quiñones. Morena Picausani. Sacha Manta Juni. Y antes que se guste a ellos. Así que, bueno. Eh... Vamos a ver la película ahora, creo, ¿no? Así que, bueno, vamos a tener que hablar aquí, señor. Oh, bueno. Mi amor. No. Lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver... Es decir, hay un buen lugar. Lo que vamos a ver. Lo que vamos a ver en el momento. Lo que vamos a ver con el señor Ayurón.